Es ahora el 31, que sería mañana, vence la ordenanza 4864, que era la ordenanza que el Consejo nos había autorizado para la contratación a través de un subsidio de la empresa América Transporte, o sea, para que la gente se dé cuenta, de la M Negra. Como todos saben y como muchas veces lo hemos hablado con ustedes, se ha conformado una comisión de transporte en la cual, bueno, nos veníamos reuniendo prácticamente semanalmente, muchas veces, dos veces por semana, y hoy tuvimos una charla, digamos, las partes oficiales, municipalidad, departamento ejecutivo, y los integrantes del Consejo Municipal, el presidente del Consejo, Diego Martín, y la concejala Alejandra Borgata, que son los que fueron designados para la comisión de transporte, y bueno, hemos avanzado y estamos viendo firmemente la posibilidad de extender el vínculo con América Transporte, o sea, con la M Negra, por un tiempo aproximado de 3 meses, y lo que estamos viendo es ahora ver cómo va a ser la retribución económica que la municipalidad tendrá que hacerse cargo. Perfecto. Bueno, ¿ya se ha podido tomar contacto con las autoridades de dicha firma? El contacto es permanente, ¿por qué? Porque tanto ellos como nosotros necesitamos saber a ciencia cierta qué va a pasar. Una de las primeras instrucciones que me dio a mí el Intendente Berti, como representante del Ejecutivo dentro de la comisión, es que estrememos todas las posibilidades y recorramos todos los caminos, fundamentalmente para que Villa Constitución no se quede sin transporte público de pasajeros. En esa ida y vuelta muchas veces no hemos comunicado con la comisión y la empresa, entonces en eso también es rescatable la voluntad de la empresa de extender una prórroga, pero bueno, ahora como bien te decía, estamos viendo el tema de los costos que le van a demandar a la ciudad y el tiempo en el cual lo vamos a hacer, que va a ser todo en un total acuerdo porque lo venimos trabajando y eso hay que rescatarlo, lo venimos trabajando en conjunto con los concejales que integran la comisión de transporte. Todos nosotros, como yo te decía, yo tenía la orden expresa del Intendente Berti de no dejar a Villa Constitución sin transporte, de buscar todos los caminos para que eso no pase, pero obviamente hay un montón de cuestiones que hay que ir viendo, que hay que ir analizando, negociando con la empresa, esto es un tire y afloje porque como toda empresa busca su rédito económico y nosotros lo que tenemos es la obligación de brindar el mejor servicio de transporte al menor costo posible para la ciudad. En base a eso vamos a hacer lo que vamos a aprobar desde el Ejecutivo y desde el Consejo para que la línea pueda extender su tiempo en la ciudad. Con algo muy bueno, una buena noticia que me gustaría compartirla con vos y con toda la audiencia, es que Villa Constitución va a volver a tener un subsidio en forma directa, directa del gobierno nacional. Esta mañana nosotros nos comunicamos con el secretario de transporte, con Osvaldo Miatelo, y Osvaldo Miatelo le comunica al Intendente Berti que estaba en la ciudad de Buenos Aires firmando la transferencia, el convenio para la transferencia de fondos de la Nación a la provincia. Y que ya estaban los convenios marcos de la provincia a cada municipio y comuna que tiene subsidio en el transporte público de pasajeros. Villa Constitución va a contar con un subsidio con una cantidad importante, la cual va a venir muy muy bien porque eso va a solventar el costo de lo que va a demandar la nueva contratación. Probablemente no va a ser el costo total, pero sí va a ser una suma que va a ayudar mucho. Con la llegada de este subsidio, ¿la actual prestataria del servicio estaría reconsiderando quedarse en la ciudad? Sí, sí, sí. O sea, se avanzó en que se quede por un tiempo, digamos, de 3, 4 meses, eso lo estamos analizando. Eso va a ser producto de la ordenanza que nosotros enviemos y apruebe el consejo. Pero si eso es de la voluntad, está. Tal es así que, bueno, el transporte se vencería mañana y no habría inconveniente en que a partir del día lunes continúe de la misma manera y después, bueno, iremos regularizando todos los mecanismos institucionales. Pero ya te digo, con la conformidad y con el camino en conjunto con el consejo municipal. Entonces, ¿se está avanzando hacia una solución definitiva? Sí, o sea, la definición total va a ser cuando terminen todo este tema de la reestructuración de lo que quiere hacer el gobierno nacional y provincial con el transporte público de pasajeros. Esto es algo que viene muy bien porque no teníamos nada, ahora tenemos la posibilidad de acceder a un subsidio, pero es lo que nosotros aspiramos y lo que toda localidad aspira a tener un transporte sostenible. Eso se hace a través del llamado a una licitación pública donde se presenten oferentes, donde obviamente el oferente que se presente vea un rédito económico y cosa que no pudimos hacer en la licitación que se nos cayó el año pasado, que quedó desierta al no poder cumplir ningún requisito o el requisito del sobre número 2, la única empresa que se presentó. En esta oportunidad nos dijeron que era muy probable que la empresa actual pueda llegar a presentarse si hay una licitación, o sea, porque ven un cambio de gestión tanto en lo provincial como en lo nacional y eso les genera expectativa de crecimiento. Entonces nos vendría muy bien que eso pase y nos vendría muy bien no solo a los villenses sino a todos los argentinos. Pasando limpio entonces para toda la ciudadanía villense, garantizado el servicio de transporte público. Sí, sí, el servicio podemos decir que no se va a resentir y que el día lunes continuará normalmente.